La sangre, el jitomate y el vino Tito. Fácil, sin decir, no me gritó, no se me encimó, muy prudente. Dime tres frutas verdes. Kiwi, aguacate, limón. Fuera de tiempo. Mira, ni sé si las tres son, pero mira. El kiwi por dentro es verde, el aguacate por dentro es verde y el limón por dentro es verde. Tres frutas verdes por dentro, me dices esa. ¿Y qué dijiste? Tres frutas verdes por fuera. Mariana Echeverría, dime tres nombres de latinas famosas. Shakira. Dame dos. ¿Y latinas? Mi querido Mollejas, tres calles de la Ciudad de México. Madero, Juárez y Álvaro Obregón. Tres partes del sistema respiratorio. La nariz, la traque de los pulmones. ¡Bum! Muy bien. Mi querido Mollejas, dime tres mentiras que te dicen de niño. Eh... No voy a hacer un paro. No, ni me voy a dar. Gracias. Gracias por la prudencia. Gracias por el respeto. Mollejas. Gracias, Mollejas. ¿Le abrí las platas? Dime tres cosas que crecen. Las plantas, las partes de los hombres y las uñas. Hay partes que crecen y descrecen también. Muy bien. Entonces vamos a la cola por cocina. Está acá tres cosas que se ensucian. La ropa, mi boca y mis calcetines. No, ya. Ahí la ropa. La ropa. A la cola. Ya está acá. Además se aprieta hasta el final. Así que te gusta andar ahí presionando todo el tiempo. Videgaray, dime el nombre de tres pinturas famosas. La Mona Lisa, la maja desnuda y la maja vestida. ¿Cuál fue primero? La maja vestida. Ya después se calentaron los ánimos y le empezó. Muy bien. Ok, Mariacel, dime tres nombres, tres palabras que riman con jerga. ¡Pilo! Tres comidas afrodisíacas. Ociones, almejas, huachinango. ¡Huachinango! ¿Qué? ¿Este? El huachinango es lo que se inflama. Tiene la información confundida. El huachinango no se inflama. Dime tres papás famosos. José José, Julio Iglesias y don Francisco. ¿Es famoso? Sí, sí, te lo valgo, te lo valgo. Dime tres países de África. Ay, ¿por qué? Pero yo te puedo decir qué cosas me mintieron de chiquito. Armando Hernández. Es una idiota. Dime tres formas de hacer falta en el fútbol. Barrida, cabezazo y patada voladora. Mariana Echeverría, tres animales de clima frío. ¡El pingüino, el oso polar y la morsa! ¡Pero se enoja! ¿Qué te costaba? ¿Por qué hasta el final de la temporada? Faslich. Tú y tus abdominales de hierro. Tres caras de profundo placer. Pobre de tu esposa. Pregúntenle a mi mujer. Bueno, bueno, creo, yo confío. Mariana. Sí. Tres remedios para el dolor de estómago. Ven, ven, sacarlo todo. Tres comidas con fresa. Fresas con crema, pastel de fresa y helado de fresa. Tres pasos de baile. Tres ochenteros. Todos los de magneto. Tres prendas que usa Faizi. Sombrero, calzones y saco. No usa calzones. ¿Pues no usas calzones? No. Ya ven, yo no sé nada de eso. Gabriela Platas. Tú... Objetos que tiene en pantalla. En la televisión, el iPad y el teléfono. ¿El qué? El teléfono. Muy bien, bien, bien. Tranquila, no dudes, no dudes. Bueno, sí, para que juegue videografía, pero lo hiciste bien. Nomás no digan marcas, por favor. Tres frases de Chabelo. Tres frases de Chabelo. Eh... ¡Horale, cuate! ¡De la catapisio! Adiós, amigos. ¡Esa no la ha dicho! ¡Esa no la ha dicho! ¡Esa no la ha dicho! Eh, dime tres postres mexicanos. ¡Hace con queso! ¡Guay, Dios! ¡Guachinango! ¿Por qué traes atravesado guachinango? Dime tres nombres de reptiles. Lagartija, cocodrilo y... Dragón de Comodo. ¿Vos sabés que podrás ser dragón de acomodo? ¿De a dónde acomodo? Marga Lef, dime tres regalos de Baby Shower. Eh, unas de chambritas, un baberito y un chupón. ¡Ay! Chambritas, dime tres cosas que le pones a las salchichas. Eh, les pongo queso, les pongo un palito y les pongo... ¡Gatsup! ¡El palito para hacer banderilla! ¿Qué dijiste? Un palito para hacerlo banderilla. Ah, sí, está bien. Dime tres rituales de Año Nuevo. Eh, comer uvas, tomar sidra y abrazarte con todo el mundo. Abrazarte no es ritual, es una costumbre. A la cola, a la cola de Videgaray. ¡Es mi cumpleaños! Me vale. Tres cosas que haces con los labios. ¡Ay! Besar, hablar y contestarle a don Francisco. ¿Y qué? Contéctale a don Francisco otra vez. Mariana. Sí. Tres vueltas de salsa. Terrible, qué asco, qué horror. Última ronda. Cosas que haces en los cortes de Me Caigo de Risa. Hablo por teléfono, como chicharrones, como papas, como cosas dulces, pasteles, un mollete. ¡Bambazos, pesadillas, insuladas, pimientos! Gaby, dime tres personajes de La Cenicienta. Eh, los ratones, la madrastra, la cenicienta, las hermanastras. ¿Qué más? ¡Ay, sí, ya basta! ¡Bibidi-babidi-boo! Dime tres palabras que terminan en ir, venir, asistir y coincidir. ¡Pareces Joaquín Sabina! Te faltó, te la dejo. ¡Josia! ¿Qué escuchas en el baño? Eh, pedos. Eh... ¡Siga, siga, siga! ¡Eh! ¿Por qué me ves a mí y yo qué? Sí, no. Dime tres fórmulas químicas. ¿Qué? H2O, CO2. H2O, CO2, RBD. RBD. Dime tres personajes que usan shorts. Chabelo. Don Francisco. Y Huachinango. Y el Huachinango. Está acá tres lazas de perros. Eh, cocker, fútbol y labrador. ¡Ya! ¡Tiempo! ¡Eh, hasta el final está acá! ¡Sí, te la dejo! ¡Sí, te la dejo!